... Empezamos la sesión de hoy. Hoy es el primero de dos... Tenemos el primero de dos seminarios impartidos por... ...el doctor Jorge Rodríguez de la Universidad de Mar del Plata, que no necesita aquí demasiadas presentaciones porque es amigo de todos, miembro de este grupo de investigación a la distancia, pero como se ve, no siempre a la distancia, y en todo caso sí siempre de forma muy intensa. Durante 15 días, por segundo año consecutivo, tenemos la suerte de contar con Jorge como profesor invitado en el doctorado Derecho, Empresa y Turismo, o Turismo y Empresa, nunca consigo acordarme del orden de los factores, Derecho, Turismo y Empresa, y en el marco de las actividades que se realizará como profesor invitado de ese doctorado, tendremos estos dos seminarios, el de hoy y el de la semana que viene. No quiero alargarme más en la presentación porque todos lo conocéis, todos lo habéis ya disfrutado, creo, y los que no, pues tendréis oportunidad de disfrutarle a él y no a mí. Solo quiero decir que, una vez más, muchísimas gracias por estar entre estos amigos. Gracias, en realidad las gracias las tengo que dar yo por esta nueva invitación. No voy a repetir lo que digo cada vez que vengo, pero para mí es más allá del placer de volver a verlos a todos, estar con amigos es muy importante para mí, por esta posibilidad que me dan estas invitaciones para poder renovar ideas, discutir ideas y nutrirme de nuevas ideas, aprender, digamos, de las ideas de los demás aquí en este grupo, tan pujante de la Facultad de Derecho de la Universidad de Girona. El trabajo que les voy a comentar intenta efectuar alguna contribución para examinar dos problemas que me parece que constituyen asignaturas pendientes de la teoría de los sistemas jurídicos. Uno de esos problemas es la manera de articular de una forma razonable, satisfactoria, desde el punto de vista teórico, lo que serían los aspectos estáticos y dinámicos de los sistemas jurídicos. La otra cuestión, directamente relacionada con la anterior, pero que me parece que tiene autonomía, digamos, como problema, es la dificultad de dar cuenta de la dinámica de los sistemas normativos jerárquicamente estructurados, como lo son los sistemas jurídicos, que es un punto también que creo no ha podido ser resuelto de manera satisfactoria hasta hoy por la teoría de los sistemas jurídicos. Para tomar como base para mi exposición voy a centrar la atención en un trabajo de Ricardo Guastini, Contribución a la teoría del ordenamiento jurídico. En este trabajo Guastini hace una presentación, como todos sus trabajos, muy clara, muy rigurosa, muy rica en ideas, sobre puntos vinculados a los sistemas jurídicos. Yo tengo profundas coincidencias con lo que sostiene Guastini en la mayor parte de su trabajo. Diría que, es más, en los últimos años he variado sustancialmente mis puntos de vista sobre varias cuestiones vinculadas en general a la teoría del derecho, pero en particular respecto a los sistemas jurídicos, debido a la influencia del pensamiento de Guastini. Hay en realidad dos cuestiones en las que yo voy a centrar la atención, que en el marco del trabajo de Guastini son dos cuestiones menores, pero que a mí me interesan porque se relacionen con estos dos grandes problemas que comentaba al comienzo. Una de esas cuestiones es la reconstrucción que ofrece Guastini de la validez y la existencia de las normas jurídicas. Y lo que voy a tratar de sostener es que nos resulta sencillo conciliar esta reconstrucción de Guastini con la estructura jerárquica del derecho. La segunda cuestión en la que voy a centrar mi atención es en una tesis que defiende Guastini de que los sistemas jurídicos serían mixtos, al mismo tiempo estáticos y dinámicos. Una tesis que me parece, por lo menos así presentada o así formulada, resulta de una reconstrucción insatisfactoria de la dinámica jurídica. Si alguien ofreció el trabajo, habrá visto que hay una última sección en la cual yo traté de presentar, más allá de, digamos, por contradicción con los puntos de vista de Guastini, traté de presentar algunas ideas mías en avance sobre estos temas y lo hice tomando como base un ejemplo del derecho argentino que me parece muy rico para el análisis desde muchas perspectivas, pero también con relación al problema de los cambios en los sistemas jurídicos. Me parece que por el tiempo, digamos, de exposición voy a tener que obviar la presentación de ese último punto, cosa que lamento porque el ejemplo es muy rico para el análisis. Pero en todo caso, bueno, si queda lugar en el marco del debate para comentarlo, lo comentaré. Guastini sostiene que la validez debe ser diferenciada de la pertenencia de una norma a un sistema jurídico. Para Guastini, la validez de una norma consiste en, para decirlo de una manera simplificada, su creación regular de conformidad con las pautas fijadas por otras normas. Lo que dice textualmente Guastini es que una norma es válida cuando es, cito, formalmente conforme y materialmente no incompatible con las normas y metanormas que son respecto de ellas formal y materialmente superiores. En cambio, la pertenencia de una norma a un sistema sería una noción más débil. La validez no sería una condición necesaria de la pertenencia de una norma a un sistema porque, según lo presenta Guastini, en los sistemas jurídicos existirían, pertenecerían a los sistemas jurídicos, normas inválidas, como lo serían, por ejemplo, las leyes inconstitucionales y también habría normas que no podrían ser calificadas ni como válidas ni como inválidas, como sería el caso de las normas originarias o normas independientes en sistemas jurídicos, que sería, en la teoría que señala, la primera constitución. Bueno, Guastini no da una definición, por lo menos en este trabajo, de lo que sería la existencia o la pertenencia de una norma a un sistema jurídico, entiendo que porque lo reputa innecesario, por evidente, pero se podría decir que lo que aparentemente constituye para Guastini una condición suficiente de la pertenencia de una norma a un sistema jurídico es su promulgación por parte de un órgano prima facie competente. Una condición suficiente, pero no necesaria, porque habría otras normas en los sistemas jurídicos aparte de las formuladas por los órganos prima facie competente, como serían las que se derivan lógicamente de ellas. El que se identifique la existencia de una norma con la pertenencia a un sistema o nociones que para Guastini son asimiladas, me parece acertado, me parece justificado, porque en realidad las normas jurídicas no suelen existir, las normas en general, no suelen existir de manera aislada, sino conformando conjuntos más o menos complejos de normas. Por esta razón, que se identifique un enunciado relativo a la existencia de una norma, con un enunciado relativo a la pertenencia de una norma a un sistema, en realidad me parece que no es más que una manera de hacer referencia a que las calificaciones normativas se suelen hacer tomando como base una pluralidad de normas y no una norma aislada. De hecho, digamos, desde un punto de vista formal, parece más, parece adecuado para la formulación de proposiciones normativas, tomar como base la noción de sistema normativo y no de norma, porque en última instancia una norma puede ser vista como un caso límite de un sistema normativo conformado por un único elemento. Por otra parte, el que se distinga de la pertenencia de una norma a un sistema de su creación regular de conformidad con ciertas normas, me parece también una tesis razonable en función de las consideraciones que ofrece Guastini en su apoyo. Si bien uno puede agrupar las normas en un conjunto o en un sistema con muchos criterios diferentes y por consiguiente no hay nada que obste a que yo conforme un sistema con la totalidad de las normas que resultan válidas de conformidad con otras normas, no hay ninguna razón me parece que fuerce o que nos obligue a hacer esta identificación entre la creación regular y la pertenencia de una norma a un sistema que me parece que es una noción más básica o más elemental. De manera que en términos generales yo diría que no hay en principio nada que me parezca radicalmente equivocado ni siquiera objetable en esta reconstrucción que hasta aquí ofrece Guastini. Pero hay algunos algunos puntos adicionales que me parece si requieren de alguna consideración más detallada. Dos dos puntos digamos que me gustaría resaltar como cuestión previa en este trabajo Guastini califica como válida una norma cuando ella ha sido creada regularmente de conformidad con otras normas en muchos otros trabajos Guastini remarca que la expresión validez es una expresión ambigua que tiene muchos usos entre los juristas lo que quiero remarcar es que aun cuando en este trabajo no resalta esta ambigüedad la cuestión digamos verbal de a qué uno llame validez me parece relativamente irrelevante me parece importante sí que se distingue a la creación regular una noción diferente como la pertenencia pero en realidad como decía uno puede agrupar las normas en sistemas con el criterio que más o menos desee de manera que no habría digamos nada por lo cual yo no podría calificar utilizar la expresión validez como sinónimo por ejemplo de pertenencia de una norma o un sistema que es uno de los usos bastante extendidos de la expresión validez en definitiva en tanto se distinguen estas dos cuestiones que me parece que Guastini tiene razón distinguir no importa demasiado a qué uno llame para qué noción uno utilice la expresión validez o sea la cuestión terminológica me parece relativamente irrelevante sí me parece que es un punto que habría que hacer alguna precisión el hecho de que si bien Guastini remarca la importancia de trazar esta distinción entre creación regular y pertenencia de una norma o un sistema por lo menos hasta este punto en el trabajo Guastini no ha hecho demasiadas precisiones de qué es lo que entiende por un sistema normativo más allá de que sería un conjunto de normas y en realidad la noción de pertenencia de una norma o un sistema es una noción prácticamente vacía si uno no aclara a qué sistema está siendo referencia entonces creo que Guastini está presuponiendo alguna noción más concreta de sistema normativo cuando propone distinguir esta entre creación regular y pertenencia de una norma o un sistema pero digamos estas son cuestiones menores lo que sí me parece que es un punto que puede generar un problema que es esta idea que sostiene Guastini de que las normas inconstitucionales en tanto su inconstitucionalidad no sea reconocida por el órgano competente para efectuar el control de constitucionalidad serían parte de un sistema jurídico no obstante su invalidez digo que podría generar un problema porque al propio tiempo Guastini sostiene que los sistemas jurídicos poseen una estructura jerárquica de hecho dice no una sino varias jerarquías diferentes los sistemas jurídicos se podrían demarcar varias jerarquías distintas y estas dos ideas son las que me parece resultan difíciles de conciliar el carácter constitutivo los pronunciamientos sobre inconstitucionalidad y la estructura jerárquica del derecho como cuestión previa cuando se toma en cuenta el problema de resolver un caso a partir de la aplicación de ciertas normas generales muchas veces uno se va a ver en la necesidad de comparar dos normas si es que ellas ofrecen soluciones incompatibles respecto del caso pero a veces lo que va a ser necesario comparar no son dos normas aisladas sino dos conjuntos de normas por esta razón me parece que es importante diferenciar dos cosas que en el uso muchas veces se identifican dos nociones que muchas veces se identifican que son la noción de preferencias entre normas y la noción de jerarquías normativas para digamos que se entienda la idea de una jerarquía me parece que puede ser ilustrativo un ejemplo considérense los grados de los oficiales militares si yo tomo dos oficiales militares cualesquiera se va a dar que o bien el primero tiene al menos el mismo rango que el segundo y el segundo tiene al menos el mismo rango que el primero si es que son del mismo rango o que el primero tiene al menos el mismo rango que el segundo y el segundo no en cuyo caso el primero es de rango superior o que el segundo tiene al menos el mismo rango que el primero pero no así el primero en cuyo caso el segundo es de rango superior en consecuencia todos los oficiales militares están vinculados por una relación una relación de preferencia débil cuando digo preferencia débil me refiero a una relación del tipo mejor o igual o al menos el mismo rango que, que es transitiva y completa. Una relación como esta genera una jerarquía dentro del conjunto de los oficiales militares. Una jerarquía es una partición de ese conjunto en un conjunto de sus conjuntos no vacíos y que resultan conjuntamente exhaustivos y mutuamente excluyentes. Porque un oficial militar pertenece a un rango, un grado, y si pertenece a uno, no pertenece a ningún otro. De manera que una jerarquía podría ser entonces definida como una relación no entre individuos, sino entre conjuntos de individuos, que en este caso tendría el carácter de lo que se califica como una ordenación fuerte, es decir, una relación que resultaría asimétrica, transitiva y completa. A los fines de considerar el problema de las jerarquías entre las normas de un sistema jurídico, por simplicidad voy a considerar solamente dos niveles jerárquicos entre las normas, las normas constitucionales y las infraconstitucionales. Para que exista una jerarquía como esta entre las normas de un sistema jurídico, tiene que reconocerse ciertas relaciones de preferencia entre sus normas, porque la jerarquía queda demarcada por las relaciones que reconozcamos entre los elementos conjuntos. Las relaciones de preferencia entre normas se utilizan como pautas, digamos, para resolver conflictos, para saber qué normas tenemos que dejar de lado cuando dos normas se encuentran en conflicto. Y creo que se pueden interpretar las jerarquías entre normas de dos maneras alternativas. Uno puede ofrecer dos reconstrucciones diferentes de cómo operan las relaciones de preferencias entre las normas jurídicas. Pueden funcionar como criterios de pertenencia al sistema jurídico o pueden funcionar como criterios de aplicabilidad. En el primer caso, el reconocimiento de una preferencia entre dos normas lo que hace es bloquear el ingreso de la norma que se considera inferior. Es decir, una norma para poder ingresar en el sistema tiene que ser compatible con las que se consideran jerárquicamente superiores. Si no es así, se considera que la norma no ingresa. Es decir, si el criterio de preferencia funciona como interno al sistema, como un criterio de pertenencia de normas al sistema, para poder ingresar una norma en el sistema tiene que ser compatible con las normas de jerarquía superior. Esta obviamente no es la única, es una reconstrucción posible, pero no es la única manera de entender cómo funcionan los criterios de preferencia entre normas en los sistemas jurídicos. Una manera alternativa es pensar que los criterios de preferencia no son internos al sistema, sino que funcionan como pautas externas al sistema, o como pautas que se ofrecen a los órganos de aplicación que les indican cuál norma deben privilegiar en caso de que se genere un conflicto. En este caso funcionan como criterios de aplicabilidad, es decir, pautas que se le brindan a un juez de cómo debe utilizar las normas del sistema. De estas dos alternativas de reconstrucción, en sentido estricto, es sólo desde el primer punto de vista que uno puede sostener que el sistema posee una estructura jerárquica, porque las relaciones de preferencia son internas al sistema. En el segundo caso, si uno habla de la jerarquía entre las normas del sistema, esto en realidad es, insisto, simplemente una manera de hacer referencia a que contamos con criterios externos que nos dicen cómo solucionar los conflictos que están dentro del sistema. Pero en realidad, en sentido estricto, el sistema no está estructurado jerárquicamente. De estas dos alternativas de interpretación, de cómo podrían entenderse que funcionan los criterios de preferencia entre las normas de un sistema jurídico, Guastini claramente tiene a su disposición solamente la segunda, porque sostiene que una norma que se encuentra en conflicto con la Constitución, de todos modos, pertenece al sistema. O sea que no podría sostener que las preferencias entre normas son internas al sistema en el sentido que yo indicaba recién, así que funcionan como criterios de pertenencia. Ahora, esto no es un problema, digamos, esto simplemente significa que es sostener la tesis de que los pronunciamientos sobre la inconstitucionalidad de las normas son constitutivos y que las normas inconstitucionales de todos modos pertenecen al sistema, en tanto su inconstitucionalidad no haya sido declarada por el órgano competente, compromete a Guastini con una reconstrucción debilitada en el sentido que acabo de indicar, es decir, la versión más débil de estas dos alternativas, de lo que sería la estructura jerárquica del derecho. Pero el problema es esta tesis más fuerte del carácter constitutivo de los pronunciamientos sobre la inconstitucionalidad de las normas. Esta tesis, digamos, adicional, me parece que es la que genera el mayor problema, digamos, para sostener la idea de que el derecho posee una estructura jerárquica. Yo creo que, digamos, que haya que entender por el carácter constitutivo de un pronunciamiento sobre la inconstitucionalidad es algo que se puede leer de más de un modo, pero al menos en principio, a primera vista, me parecería que esto significa que en tanto no medie un pronunciamiento del órgano competente para efectuar el control de constitucionalidad, una norma no puede ser considerada contraria a la Constitución porque ese pronunciamiento constituye el carácter constitutivo y el carácter inconstitucional de la norma. Y una vez que se ha dado este pronunciamiento, es decir, que el órgano competente se pronuncia por la inconstitucionalidad, esto tendría el efecto de expulsar la norma del sistema debido a su invalidez. Si es que esto es lo que se entiende por el carácter constitutivo de un pronunciamiento sobre la inconstitucionalidad, me parece que esta idea ni siquiera resulta congeniable con la versión más debilitada de la estructura jerárquica del ordenamiento jurídico. Una objeción que dirige Bullying, la dirige contra Kelsen, pero en este caso los argumentos son redirigibles a Huastini, respecto a la tesis del carácter constitutivo y los pronunciamientos sobre inconstitucionalidad, consiste en que al sostener esto se estaría confundiendo el carácter definitivo de una decisión con su carácter infalible, dos nociones que Jarta habría resaltado la necesidad de diferenciar. El hecho de que se delegue, digamos, los pronunciamientos o la decisión de las disputas acerca de la inconstitucionalidad de las normas en ciertos órganos y el hecho de que, aun cuando yo pueda cuestionar por la vía recursiva estos pronunciamientos, en última instancia voy a tener que llegar a un órgano de la máxima jerarquía cuya decisión va a ser definitiva en el sentido de que no va a poder ser controvertida ante otro órgano, no debería, según Bullying, llevarnos a sostener que esos pronunciamientos no pueden ser equivocados. Las pautas de corrección del carácter inconstitucional de una norma serían independientes de los criterios, de las decisiones que al respecto adopten los órganos de control. Pero, digamos, no debería, digamos, si hay alguna pauta objetiva para evaluar la inconstitucionalidad de una norma, esta cuestión no debería ser confundida con el carácter final que tengan las decisiones al respecto. Esta objeción yo creo que es un partidario de la tesis del carácter constitutivo de los pronunciamientos sobre inconstitucionalidad, me parece que la podría responder de una manera simple, rechazando el presupuesto sobre el cual se apoya. Está claro que al sostener esto uno debe presuponer que hay pautas objetivas para determinar cuándo una norma está en conflicto con la Constitución. Guastini sostiene, cito, la identificación de una antinomia presupone la interpretación. No se dan antinomias antes de la interpretación. Si uno suma esto a la postura escéptica acerca de la interpretación que sostiene Guastini, uno podría decir que nunca hay ninguna pauta objetiva para evaluar la inconstitucionalidad de una norma, porque no puede haber una pauta objetiva para determinar cuándo existe un conflicto entre normas en términos generales. Como no existirían criterios objetivos sobre la cuestión, no es que los pronunciamientos sobre inconstitucionalidad serían constitutivos. Pero como dije, esta tesis, así entendida, no se puede armonizar fácilmente, ni siquiera con la versión débil, de la estructura jerárquica del derecho. Según esta versión débil, yo decía, los criterios de preferencias entre normas que demarcan jerarquías serían externos respecto del sistema, en realidad, funcionarían como pautas dirigidas a los órganos de aplicación. Pero si los pronunciamientos sobre inconstitucionalidad tienen carácter constitutivo, entonces no podría entenderse qué tipo de pauta no podría darle a los órganos de aplicación, porque esta pauta diría algo así como, mire, si usted considera, si a su juicio, si usted cree que una norma es contraria a la Constitución, entonces tiene que dejarla de lado, que me parece es tanto como no contar con ninguna directiva. Nuevamente, en este punto, me parece que podría, al menos a primera vista, parecer que existe un requisito para conciliar estas dos ideas. Uno podría sostener que, aun cuando no sea posible de marcar, establecer de manera objetiva, cuando una norma está en conflicto con otra, esto, de todas maneras, no privaría de sentido la idea de que el derecho posee una estructura jerárquica, porque podría ser posible de marcar jerarquías entre las fuentes de producción normativa y ofrecer a los jueces directivas acerca de cómo resolver los conflictos entre normas que provienen de fuentes diferentes. De manera que, desde este punto de vista, el ordenamiento jurídico poseería una estructura jerárquica que se derivaría de una jerarquía entre las fuentes de producción normativa más directivas como las que acabo de indicar orientadas a los jueces de cómo resolver conflictos entre normas de diferentes fuentes. Y esto podría, digamos, sostenerse conjuntamente con la tesis de que, en realidad, los conflictos entre normas, no hay ninguna pauta objetiva para determinar cuándo existe un conflicto entre normas, los pronunciamientos sobre inconstitucionalidad tendrían carácter constitutivo porque dependerían, en última instancia, de la interpretación. Me parece que, aunque a primera vista pueda sonar, digamos, que esto concilia las dos ideas, en realidad es una salida meramente aparente del problema. En la primera parte de su trabajo, Guastini sostiene, como es usual, que la expresión norma es una expresión que se utiliza ambiguamente en el uso de los juristas porque a veces se la emplea para hacer referencia al contenido y significado de ciertos enunciados y otras veces se la utiliza para hacer referencia a esos enunciados mismos. Esto hace que Guastini entienda que hay dos maneras en las que uno podría reconstruir un sistema jurídico, un ordenamiento jurídico podría ser concebido alternativamente o como un conjunto de significados, de normas en este sentido, o como un conjunto de textos o disposiciones jurídicas, un sistema en este sentido, de normas en este sentido. Ahora, si uno toma en cuenta esta distinción, me parece que la salida esta que acabo de considerar para conciliar el carácter constitutivo, los pronunciamientos sobre la inconstitucionalidad y la jerarquía del derecho, la estructura jerárquica del derecho, en realidad uno debería aclarar que lo que podría tener una estructura jerárquica, si se acepta esta idea de que hay una jerarquía entre las fuentes, sería el ordenamiento jurídico, pero concebido como un conjunto de textos, no como un conjunto de normas que son el resultado de la interpretación de esos textos. Si lo que he tratado de decir hasta aquí es correcto, entonces me parece que los tres enunciados siguientes conformarían un conjunto inconsistente. Uno, todas las normas que hayan sido promulgadas por órganos prima, facie y competentes pertenecen al sistema jurídico. Dos, los sistemas jurídicos poseen una estructura jerárquica. Y tres, los pronunciamientos de los órganos competentes respecto a la inconstitucionalidad de las normas son constitutivos. La posible respuesta a esta última que consideraba al problema sería, a mi criterio, una salida aparente, porque en realidad lo que supondría es sustituir el conjunto anterior por una reconstrucción como la siguiente. Uno, prima, todas las normas que hayan sido promulgadas por órganos prima, facie y competentes pertenecen al sistema jurídico entendido como un conjunto de significados. Dos, prima, los sistemas jurídicos entendidos como conjuntos de textos poseen una estructura jerárquica. Y tres, los pronunciamientos de los órganos competentes respecto a la inconstitucionalidad de las normas son constitutivos. Guatini sostiene que si el ordenamiento jurídico es concebido como un conjunto de textos, de disposiciones jurídicas, el contenido normativo del ordenamiento queda completamente indeterminado. Pero si esto es así, entonces, lo único que uno podría armonizar con la tesis del carácter constitutivo de los pronunciamientos sobre inconstitucionalidad sería la estructura jerárquica del sistema normativo entendido como conjunto de textos y no como conjunto de normas. El sistema jurídico entendido como un conjunto de normas, de significados, no podría tener una estructura jerárquica si se sostiene paralelamente la tesis del carácter constitutivo de los pronunciamientos sobre inconstitucionalidad. Adicionalmente, me parece que esta reconstrucción que ofrece Guatini desdibuja las diferencias que yo creo deberían de marcarse entre dos operaciones que creo que son distintas, la declaración de inconstitucionalidad de una norma y la operación de derogación. De hecho, el propio Guatini, en un trabajo anterior, sostiene tres consideraciones para diferenciar estas dos operaciones. En primer lugar, sostiene que la derogación es un acto legislativo fruto de una decisión política y la declaración de inconstitucionalidad es un acto jurisdiccional fruto de una afirmación del derecho. Yo diría, primero, una cuestión incidental, no siempre el control de la constitucionalidad está en cabeza de los jueces, pero más allá de esta cuestión, si no hay ninguna pauta objetiva de corrección de cuando una norma está en conflicto con la Constitución, si los pronunciamientos sobre inconstitucionalidad tienen carácter constitutivo, en realidad, digamos, dudosamente uno podría decir que se trata de un acto de afirmación del derecho, se trataría de una decisión discrecional del pronunciamiento sobre la inconstitucionalidad de las normas y en este sentido no veo en qué diferiría de una decisión política, más allá de quién sea el órgano encargado de una cosa y de la otra, de la derogación y el control de constitucionalidad. En segundo lugar, Guastini dice, mientras la declaración de inconstitucionalidad supone la invalidez de una norma y se funda en la invalidez de una norma, la operación de derogación puede operar indiferentemente sobre normas válidas o normas inválidas. Y aquí, me parece nuevamente que es cierto que los pronunciamientos, las declaraciones de inconstitucionalidad deben fundarse en la invalidez de una norma, pero en realidad esto no sería más que una exigencia de argumentación, es decir, qué tipo de argumentos yo puedo aducir para declarar la inconstitucionalidad de una norma. Lo que no podría sostenerse si los pronunciamientos sobre la inconstitucionalidad son constitutivos es que ellos supongan la invalidez de la norma porque si constituyen el carácter de inconstitucionalidad de una norma no podrían a través suponer la invalidez. Y en tercer lugar, Guastini dice que mientras la derogación constituye una aplicación del principio del ex posterior, la declaración de inconstitucionalidad constituye una aplicación del principio del ex superior. Aquí creo nuevamente una precisión. En realidad no siempre la derogación es una aplicación del principio del ex posterior. La derogación tácita por la promulgación de una norma incompatible con otras anteriores es una aplicación del principio del ex posterior. pero más allá de esto si tiene algún sentido lo que dije hasta aquí en cuanto a la dificultad de conciliar la tesis del carácter constitutivo los pronunciamientos sobre inconstitucionalidad con la estructura jerárquica del derecho entonces difícilmente podría decirse que la declaración de inconstitucionalidad es una aplicación del principio del ex superior si es que no se pueden reconocer desde esta perspectiva jerarquía dentro del sistema. La segunda cuestión que quería tratar como les dije tiene que ver con la manera de armonizar la perspectiva estática y la perspectiva dinámica de análisis del derecho. Guastini sostiene que también la expresión ordenamiento jurídico es ambigua porque a veces se utiliza para hacer referencia a un conjunto sincrónico de normas y otras veces se utiliza para hacer referencia a una secuencia diacrónica de conjuntos normativos sincrónicos. Un ordenamiento jurídico se podría contemplar desde una perspectiva sincrónica o estática o desde una perspectiva diacrónica o dinámica. Desde el primer punto de vista uno haría una suerte de corte en la evolución histórica y examinaría el derecho de una perspectiva estática el segundo punto de vista uno examinaría la evolución del derecho ordenado del tiempo. Desde el primer punto de vista el ordenamiento jurídico sería básicamente un conjunto de normas desde el segundo punto de vista sería una secuencia ordenada de conjuntos de normas. No tengo ninguna observación que hacer a esta distinción es una distinción que muchos autores recogen probablemente el Churrón y Bulina hayan sido quienes sacaron consecuencias más fructíferas de la distinción a través del examen que proponen de los procesos de promulgación y derogación de normas. Mi problema es que acto seguido Guastini sostiene que los sistemas jurídicos serían no serían puramente dinámicos serían mixtos al mismo tiempo estáticos y dinámicos. Un ordenamiento puramente dinámico sería aquel y cito en el cual los criterios de existencia y validez de las normas son puramente formales. Esto es prescinden del contenido de las normas haciendo referencia exclusivamente a sus modos de producción. Los argumentos que ofrece Guastini para sostener esta tesis de que los ordenamientos jurídicos serían mixtos en parte estáticos o en parte dinámicos o no serían puramente dinámicos son dos. En primer lugar sostiene que todos los ordenamientos jurídicos modernos incluirían criterios de invalidez que harían referencia al contenido de sus normas y cita como ejemplo en los casos de los ordenamientos jurídicos con una constitución rígida el criterio según el cual se reputa inválida una ley contraria a la constitución. En segundo lugar todo ordenamiento jurídico moderno incluiría criterios de validez que harían referencia al contenido de las normas citando como ejemplo el criterio según el cual se considera que integran los sistemas jurídicos no solamente las normas expresamente promulgadas sino también las que puedan derivarse dice Guastini lógica o pseudológicamente de las primeras. Estas observaciones me parecen problemáticas tanto los argumentos que utiliza Guastini para sostener la tesis como la tesis misma del carácter mixto estático y dinámico de los sistemas jurídicos en primer lugar la misma caracterización que ofrece Guastini de lo que serían criterios un sistema jurídico puramente dinámico en donde se hace referencia a los criterios de existencia y validez de las normas ya me parece un problema porque como vimos en el punto anterior Guastini se preocupa por distinguir estas dos cuestiones y ahora parece que se las está asimilando en segundo lugar y sobre la base de lo mismo el hecho de que haya criterios de validez o de invalidez que hagan referencia al contenido de las normas me parece que no si se sostiene esta diferencia que antes remarcábamos que remarcaba Guastini entre la validez y la pertenencia de una norma a un sistema no se ve por qué criterios de validez o invalidez podrían tener directa incidencia en la pertenencia de las normas al sistema esto es una cuestión menor obviamente puede ser que se trate de una cuestión meramente terminológica y de hecho más allá de esta cuestión que me parece de detalle parece existir un punto acertado en lo que sostiene Guastini en cuanto a lo siguiente los criterios de pertenencia de normas que habitualmente se consideran tales digo habitualmente se consideran tales porque yo no estoy dispuesto a suscribirlo por las razones que voy a dar a continuación pero los criterios de pertenencia que habitualmente se consideran como tales criterios de pertenencia de normas a un sistema jurídico parecen ser algunos de carácter estático y otros de carácter dinámico pongo como ejemplo dos criterios de los más utilizados criterio de legalidad y el criterio de deducibilidad el criterio de deducibilidad parece ser claramente estático en el sentido de que determinar que una norma pertenece a un sistema jurídico en virtud de que se deriva lógicamente de otras normas no requiere de ningún acto de inferencia basta digamos considerar el contenido de ciertas normas y asumir ciertas reglas de inferencia para considerar que otra norma que es consecuencia de las anteriores en función de esas reglas pertenece al sistema en este sentido es estático es decir no se requiere del acto de inferirlas de hecho sería un error digamos confundir estas dos cuestiones además de ser estático este criterio es material en el sentido que toma como relevante el contenido de las normas es el contenido de ciertas normas sumado a existo ciertas reglas de inferencia lo que me permite considerar que otra norma pertenece también al sistema por ser consecuencia de estas normas en cambio el criterio de legalidad es dinámico en el sentido de que si yo sostengo que una norma pertenece a un sistema jurídico porque fue promulgada por un órgano que está autorizado a crearla en función de lo que dispone otra norma no me alcanza con la norma que autoriza a cierto órgano a producir esta nueva norma para considerar que esta nueva norma es parte del sistema necesito del acto de esta autoridad llevada a cabo efectivamente para considerar que esa nueva norma se integra al sistema de modo que en este sentido el criterio es dinámico y además de ser dinámico al menos en principio es formal porque yo podría considerar que una norma pertenece a un sistema jurídico en virtud del criterio de legalidad porque ha sido creada por un órgano competente en función del procedimiento adecuado en función de lo que establece en otras normas sin tomar en consideración su contenido el contenido de las normas en juego estas ideas digamos el carácter estático y el carácter dinámico de los criterios de pertenencia a las normas de los sistemas jurídicos han sido sostenidas por otros autores por ejemplo al Churrón y Bolíguen en Normative System toman como base para interpretar al derecho como un sistema la idea el criterio de deducibilidad o sea el derecho es reconstruido como un sistema porque se lo interpreta como un sistema deductivo como que comprende todas sus consecuencias lógicas pero paralelamente el Normative System se acepta también a la legalidad de la creación de normas como un criterio de pertenencia cada uno de estos dos criterios permitiría considerar a una norma como parte del sistema en función de su relación con otras normas en el caso del criterio de legalidad sería la relación de deducibilidad o de consecuencia lógica y en el caso de la legalidad sería esto de haber sido creada regularmente según lo que establece otra norma y creada regularmente según lo que establece otra norma sería sostener que hay una norma que autoriza que da competencia que faculta un órgano para crearla y que este órgano efectivamente la creó siguiendo el procedimiento eventualmente que esta norma disponga si se considera que estos tanto la legalidad en la creación como la deducibilidad son criterios de pertenencia a normas a un sistema jurídico entonces vamos a dar un paso previo de manera abstracta considerando abstractamente el problema uno podría conformar como lo hace Caracholo cuatro diferentes modelos analíticos de pertenencias tomando en cuenta estos dos criterios modelos a los que Caracholo llama modelo M1 M2 M3 y M4 según el primero las normas que integran un sistema jurídico serían todas aquellas que satisfacen el criterio de deducibilidad el criterio de deducibilidad sería el único criterio de pertenencia a normas según el modelo M2 las normas que integran un sistema jurídico serían todas las que satisfacen el criterio de legalidad según el modelo M3 las normas que integran un sistema jurídico serían aquellas que satisfacen conjuntamente los dos criterios legalidad y deducibilidad y según M4 las normas que integran un sistema jurídico serían las que satisfacen o bien el criterio de legalidad o bien el criterio de deducibilidad parecería a primera vista que la manera más satisfactoria de reconstruir los criterios de pertenencia de normas a un sistema jurídico es la que ofrece este modelo M4 en realidad ya hay un primer problema clarísimo que lo advierte el propio Carachol y muchos autores y es que estos no pueden ser los únicos dos criterios de pertenencia de normas a un sistema jurídico porque cada uno de ellos en realidad ya presupone que hay ciertas normas en un sistema tanto la legalidad como la deducibilidad como criterios de pertenencia implican aceptar que una norma va a ser considerada parte del sistema en virtud de su relación con otras normas o sea que ya estamos presuponiendo que alguna norma tiene que haber si no yo no puedo integrar ninguna si tengo un conjunto vacío no puedo integrar ninguna norma ni en virtud del criterio de legalidad ni en virtud del criterio de deducibilidad o sea que ambos criterios en realidad presuponen que ya hay ciertas normas en el sistema pero uno lo podría considerar en todo caso como un modelo de reconstrucción este modelo M4 de un subconjunto de los criterios de pertenencia a un subconjunto de las normas jurídicas que serían las normas derivadas presuponiendo que hay normas no derivadas o independientes que pertenecen al sistema no en virtud de su relación con otras normas aún así con esta salvedad este modelo de reconstrucción de los criterios de pertenencia a normas a un sistema jurídico es insatisfactorio muchos autores con distintos argumentos han tratado de mostrar de algún modo que admitir los criterios estos dos criterios conjuntamente la legalidad y la deducibilidad parece problemático porque estos dos criterios parecen estar en cierta tensión y no resulta fácil armonizarlos sobre todo si uno ofrece un modelo tan simplificado como este modelo M4 y esto digamos creo que es efectivamente correcto esta dificultad porque el criterio de deducibilidad en tanto toma como relevante la relación de pertenencia lógica para integrar una norma a un sistema jurídico solo puede conformar un sistema estático mientras que el criterio de legalidad se supone digamos pensando digamos en tratar de reconstruir la dinámica jurídica hacia los cambios del derecho en el tiempo de manera que parecería que si uno concibe a un sistema jurídico básicamente como un conjunto de normas podrá eventualmente considerarse el criterio de deducibilidad como un criterio de pertenencia pero no al de legalidad si en cambio uno concibe a un ordenamiento jurídico como una secuencia del conjunto de normas podrá considerar la legalidad como un criterio de pertenencia pero no a la de deducibilidad para aclarar digamos lo que quiero decir con esto me parece importante recordar que RAS propuso diferenciar lo que él llamaba sistemas momentáneos y sistemas no momentáneos un sistema momentáneo sería un conjunto de normas asociado a un determinado parámetro temporal un sistema no momentáneo sería la unidad que conserva su identidad a pesar de los cambios no obstante esta distinción RAS vacila digamos entre dos maneras diferentes de interpretar la relación que media entre el sistema momentáneo y los sistemas momentáneos y el sistema no momentáneo que voy a llamar sistema estático y sistema dinámico para simplificar la primera alternativa sería decir que el sistema dinámico es el conjunto de todas las normas que pertenecen a todos los sistemas estáticos en cuyo caso los sistemas estáticos son subconjuntos de un gran conjunto de todas las normas por ejemplo válidas en distintos tiempos que sería el sistema dinámico es decir entre los sistemas estáticos y el sistema dinámico la relación lógica que mediaría es una relación de inclusión la segunda alternativa sería decir que el sistema dinámico es un conjunto de sistemas estáticos y los sistemas estáticos son a su vez conjuntos de normas de manera que entre los sistemas estáticos y el sistema dinámico la relación que mediaría es una relación de pertenencia no de inclusión en la primera caracterización el sistema dinámico es el conjunto de todas las normas que poseen una cierta propiedad vamos a suponer validez y lo que diferenciaría los distintos sistemas estáticos es poseer esa propiedad en momentos diferentes en la segunda caracterización el sistema dinámico es una secuencia de sistemas estáticos de manera que un sistema estático pertenece al sistema dinámico si posee una determinada propiedad definitoria de la relación de pertenencia a la secuencia la secuencia conservaría su identidad en tanto se mantenga los mismos criterios de pertenencia de sistemas a ella si se los cambia si se los modifica entonces si se rompería la unidad es importante señalar que en esta segunda interpretación es decir cuando se interpreta que la relación entre los sistemas estáticos y la secuencia o el sistema dinámico es una relación de pertenencia y no de inclusión las normas no pertenecen a la secuencia las normas pertenecen a conjuntos y los conjuntos pertenecen a la secuencia pero como la relación de pertenencia aunque una norma pertenece al conjunto y el conjunto pertenece a la secuencia la relación de pertenencia no es transitiva como si lo es la relación de inclusión en realidad las normas no se pueden considerar como elementos del sistema en un libro del año 93 Moreso y Navarro exploran estas dos reconstrucciones alternativas y sostienen voy a citar puede ser tentador afirmar que las dos explicaciones de la relación entre el sistema estático y el orden jurídico dinámico son solamente dos maneras diferentes de decir la misma cosa y luego hacer algunas consideraciones concluyen diciendo en este aspecto es aconsejable aceptar un principio de tolerancia y fomentar la investigación de ambas concepciones yo no estoy de acuerdo con ninguna de las dos afirmaciones en primer lugar me parece que de ninguna manera se puede considerar que estas son dos maneras de decir lo mismo en última instancia y sobre todo lo que me parece es que fomentar la investigación del modelo de la inclusión es decir de la reconstrucción más simple es decir que el sistema dinámico es un gran conjunto de todas las normas de los distintos sistemas estáticos en realidad es una reconstrucción que no debería ser fomentada en absoluto porque me parece completamente inadecuada para dar cuenta de lo que se propone que es la reconstrucción de la dinámica del derecho una primera objeción contra el modelo de la inclusión es decir este modelo más simple fue dirigida por Bulligan diciendo lo siguiente sería preferible el modelo más sofisticado digamos el modelo de la pertenencia no el modelo de la inclusión respecto del modelo de la inclusión porque en este modelo el sistema dinámico sería irremediablemente inconsistente porque contendría todas las normas derogadas y las que fueron dictadas en sustitución de ellas siempre me pareció que esto era en realidad básicamente equivocado porque también digamos los sistemas estáticos en una caracterización como la que ofrecen al churrón y Bulligan resultan ordinariamente inconsistentes y esto no parece que sea visto por el churrón y Bulligan como una razón para abandonar esta reconstrucción de manera que no me parecía que esta fuera realmente una objeción este fue el único punto lo que acabo de decir recién que me objetó Bulligan cuando le mostré una versión preliminar de esto porque lo que me dijo es bueno pero lo que ocurre es que los sistemas estáticos los conjuntos de normas pueden ser inconsistentes pero el sistema dinámico necesariamente sería inconsistente porque contendría todas las normas promulgadas sustitución de otras las alternativas que fueran incompatibles y a primera vista me pareció que tenía razón pero en realidad me parece muy bien que Bulligan haya escrito irremediablemente inconsistente sino necesariamente inconsistente como me dijo por teléfono porque necesariamente inconsistentes no son el sistema dinámico podría ser perfectamente consistente en este sentido podría ser que nunca se promueve una norma inconsistente con algunas anteriores o sea no hay nada necesario digamos en esto esto es la cuestión de detalles de color creo que hay una objeción más crucial digamos en todo caso que está un problema más serio en este contra digamos el modelo de la inclusión y es que en definitiva no logra dar cuenta de la dinámica del derecho en el modelo este de la pertenencia el sistema dinámico es un gran conjunto de todas las normas válidas en diferentes momentos la manera de dar cuenta de los cambios en el derecho en manera de en forma retrospectiva es decir mirando para atrás una serie de actos normativos ya cumplidos es asociar diferentes subconjuntos a diferentes momentos temporales es decir las normas que eran válidas antes de ayer las normas que eran válidas ayer las normas que son válidas hoy serían los distintos subconjuntos y la integración de todos estos elementos en un gran conjunto sería la noción de sistema dinámico pero en realidad esto si el sistema dinámico es un gran conjunto de normas ese gran conjunto de normas es tan estático como los supuestos sistemas estáticos o sea no es una noción dinámica si mañana se promulgue una nueva norma yo puedo reconstruir hasta hoy un gran conjunto de todas las normas que fueron válidas en distintos momentos hasta hoy pero si mañana se promulgue una norma ese conjunto tiene que ser sustituido por otro o sea no conserva su identidad con los cambios se puede reconstruir hacia atrás pero digamos solamente de manera aparente la dinámica como diferente subconjunto en un gran conjunto pero digamos en visión proyectiva es imposible dar cuenta de la dinámica jurídica por lo cual me parece que en este punto esta reconstrucción más compleja más sofisticada de pensar de pensar al sistema dinámico como una secuencia de conjuntos de normas resulta imprescindible para poder dar cuenta efectivamente de los cambios en los sistemas jurídicos una presentación más simple se puede admitir en la medida que no distorsiona aquello para lo que se la propone y acá me parece que esta reconstrucción más simple directamente no logra dar cuenta de aquello para lo que se la propone ahora si uno asume esta reconstrucción de la dinámica jurídica insisto las normas no pertenecen a la secuencia las normas pertenecen a los conjuntos estáticos a los sistemas estáticos y los sistemas estáticos pertenecen a la secuencia dinámica pero entonces uno no debería confundir lo que es el criterio de pertenencia de normas al sistema estático y los criterios de pertenencia de los sistemas estáticos a la secuencia el criterio de reducibilidad podría digo podría porque si no me equivoco el año pasado he dado una serie de argumentos para tratar de considerar que esto no necesariamente es el caso yo no sería partidario de esto pero uno podría considerar que el criterio de reducibilidad es un criterio de pertenencia de normas a los sistemas estáticos ahora el criterio de legalidad no es un criterio de pertenencia a normas es un criterio de pertenencia de sistemas a la secuencia dinámica Caracholo hace una observación casi en los mismos términos en su libro su viejo libro sobre los sistemas jurídicos algo en la cual Bulliguin le responde en un trabajo del año 91 que esa opinión de Caracholo le parece exagerada y afirma que en realidad el criterio de legalidad cumplirá las dos funciones es decir sería un criterio de pertenencia a normas a los sistemas estáticos y un criterio de pertenencia a los sistemas estáticos a la secuencia él dice definiría la pertenencia de los sistemas estáticos al orden dinámico y determinaría por lo menos parcialmente el contenido de cada sistema estático cito a Bulling él especifica una serie de reglas y dice que estas reglas constituyen conjuntamente una definición recursiva de norma válida en un sistema del orden es decir de la unidad dinámica en el sentido que por aplicación sucesiva de estas reglas se pueden establecer en un número finito de pasos si una determinada norma pertenece a un determinado sistema del orden los criterios de pertenencia de una norma a un sistema son tres pertenencia directa de las normas independientes criterio de deducibilidad y criterio de legalidad yo creo que acá Bulling está confundiendo es cierto que para determinar la pertenencia de una norma a un sistema del orden yo necesito de criterio de pertenencia de normas al sistema y de criterio de pertenencia de sistemas al orden pero las reglas que examina Bulling no cumplen cada una de ellas las dos funciones es cierto que la legalidad me permite en última instancia identificar si una norma determinada pertenece a un determinado sistema del orden pero no quiere decir esto que la legalidad sea un criterio de pertenencia de normas del sistema el distinto papel que juegan los criterios de legalidad y el criterio de deducibilidad en la reconstrucción que acabo de ofrecer creo permite explicar por ejemplo las diferentes condiciones de eliminación de las normas derivadas las más derivadas y las que pertenecen en función de su relación con alguna otra norma en el libro que citaba antes Moreso y Navarro sostienen que las normas dependientes en virtud del principio de legalidad o sea las normas que pertenecen al sistema en virtud del criterio de legalidad ocupan un lugar privilegiado respecto a las restantes normas dependientes o sea de las otras normas derivadas por ejemplo las normas derivadas en función del criterio de deducibilidad esta posición de privilegio está determinada por las condiciones de eliminación del sistema de las distintas normas dependientes una norma dependiente N formulada en el sistema es decir una norma que es dependiente en virtud del criterio de legalidad no desaparece del sistema al eliminarse la norma que otorgaba competencia a la autoridad normativa de N por el contrario si una norma N pertenece al sistema por ser consecuencia lógica de otra norma N1 es necesaria y suficiente la remoción de N1 para que la norma N sea eliminada del sistema yo creo que no es que se trata acá de que las normas dependientes en virtud del criterio de legalidad como lo califica Moreno y Navarro poseen alguna posición de privilegio respecto a las que se derivan en virtud del criterio de deducibilidad lo que ocurre es que la legalidad no es un criterio de pertenencia de normas a un sistema estático sino un criterio de pertenencia de sistemas a una secuencia y esta es la razón por la cual se produce el fenómeno diferencial que observan Moreno y Navarro es cierto como la deducibilidad sería eventualmente un criterio de pertenencia a normas al sistema estático si yo la pertenencia de una norma en virtud del criterio de legalidad al sistema depende de que se deriva de otra u otras normas de modo que si esa otra u otras normas se eliminan del sistema sale automáticamente la norma que pertenecía en virtud del criterio de deducibilidad la razón por la cual el hecho de que se elimine una norma que otorga competencia para promulgar otra norma no produzca el mismo efecto de que esta norma sale también del sistema es precisamente porque no es la relación una norma que yo integro digamos en un nuevo momento en la secuencia del sistema conforme en el orden jurídico por la legalidad de su creación la legalidad de la creación de una norma lo que hace es asociar un nuevo conjunto en la secuencia en la cual esta norma va a formar parte en este nuevo conjunto va a estar la nueva norma promulgada pero no es la relación que tiene esta norma con la norma que otorgaba competencia al órgano para promulgarla lo que justifica la pertenencia de esta norma a este conjunto en realidad es la legalidad del acto de creación lo que me permite asociar un nuevo conjunto en la secuencia y esta es la razón por la cual que yo elimine la norma que otorgaba competencia no produce como efecto automático el que salga la norma que ha sido promulgada pero esto es porque el diferente rol que cumplen el criterio de legalidad y el criterio de usibilidad esto es lo que me parece después de estas largas aclaraciones me parece que es un poco digamos decir más claramente por qué me parece que esta tesis de Guastini es decir que los sistemas jurídicos son al mismo tiempo estáticos y dinámicos me parece insostenible desde el momento que Guastini reconoce que expresiones como sistema orden o ordenamiento jurídico son expresiones ambiguas que a veces se utilizan para hacer referencia a un conjunto estático de normas y a veces a una secuencia dinámica uno no puede sostener que hay algo una entidad que participa al mismo tiempo de las características de un sistema estático y un sistema dinámico esto me parece que no tiene sentido por supuesto que uno podría aceptar siguiendo a Guastini que los sistemas jurídicos contemporáneos cuando se los interpreta desde una perspectiva estática esto es como conjuntos de normas poseen criterios de pertenencia de carácter material que hacen referencia al contenido de sus normas yo no soy partidario de esta reconstrucción tengo razones digamos que trato de exponer en otros trabajos sobre esto pero uno podría aceptarlo también uno podría sostener sobre la misma base que los sistemas jurídicos ahora concebidos desde la perspectiva dinámica es decir como secuencias de conjuntos de normas admitan la integración de un nuevo conjunto en la secuencia cuando se produce la expulsión de una norma por su invalidez por su inconstitucionalidad por ejemplo es decir por su relación material digamos con otra norma pero esta tesis de que los sistemas jurídicos participan de un carácter mixto en parte estático y en parte dinámico me parece en última instancia que digamos no hace no se hace cargo debidamente de esta distinción que Guastini reconoce entre lo que sería el ordenamiento jurídico concebido como un medio conjunto de normas y el ordenamiento jurídico concebido desde la perspectiva dinámica no como un conjunto de normas sino como una secuencia con esto yo daría por concluido porque me parece que sería extendado demasiado la explicación de mi ejemplo de las leyes de punto final de la ley perfecto muchas gracias aplausos 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 aplausos